Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga más, Gloria al Señor para siempre, que bueno es el Señor, gracias por esta oportunidad que nos da el Señor de poder estar en su casa de oración, amado hermano, con ustedes, compartiendo, me alegro mucho de verles en este lugar, a cada uno de ustedes, Dios les bendiga, amado hermano, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén, vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 5 del libro de Hebreos, amado hermano, gracias a nuestro hermano Nelson que nos hizo la invitación para estar con ustedes hermano, siento muy agradecido de parte de Dios por la bendición de estar aquí, estar en este lugar, Dios nos permite entrar, cada vez que entro a Estados Unidos digo, hay victoria en Jesús, porque no es fácil, uno ve en la televisión como están, amado hermano, sacando gente, cerrando puertas y cosas y digo, bueno, yo voy a ir a predicar allá, se podrá, no se podrá, voy a entrar, no voy a entrar, pero cada vez que, amado hermano, ya me timbran, me sellan el pasaporte, digo, hay poder en la sangre de Cristo, Gloria a Dios, así que entramos contentos, amados hermanos, de estar con ustedes, vamos a estar una semana, hasta el día domingo aquí, para la gloria del Señor, le enviamos un abrazo grande allá a la familia de Ecuador, a mi esposa, mi hijita que está allá, mi hijo que está en Chile, el día 9 de este mes de abril se va a entregar, llamado hermano, le tocó el servicio militar, en Chile el servicio militar, hay una opción voluntaria y una opción que es obligatoria, por ejemplo, el ejército necesita un ejemplo, si necesita 25 mil soldados, abre las puertas para que se inscriban todos los voluntarios, pero de ahí luego, todo lo que falta, llama listas y listas de gente obligatoria, mucha gente me decía, los hermanos, pastor, pero si en Chile es voluntario, la gente no sabe, eso es obligatorio en Chile, el servicio militar, y mi hijo le tocó, pues salió en la lista, amado hermano, así que se fue a presentar, y él podía sacarse este deber, se lo podía haber sacado por el hecho de que vivió en el extranjero, pero él habló conmigo y me dijo que quería hacerlo, así que mi esposa sufrí un poquito con esto, porque el varón, pues el que está en la casa, cuando yo viajo y todo eso, así que ha sido un poquito difícil, pero gracias al señor, amado hermano, Dios es el que nos fortalece, así que él ya quedó allá con mi padre, mi hermano, mi hermano Daniel, quien lo acompaña a hacer todos estos trámites, lo va a llevar ya, amado hermano, el día 9 a entregarse, creo que el 5 le dan la lista ya de las cosas que necesita, y el 9 ya ingresa ya al ejército de Santiago de Chile, así que estoy contento de estar con ustedes, amado hermano, vamos a estar estos días aquí, felicito la obra, la iglesia, nuestro hermano Nelson, porque arrendaron la parte de atrás del otro local de allá y la van a agrandar, así que es una bendición de parte de Dios, cada día se ve más lindo, para la gloria y la honra del Señor, Dios es el que trae las almas, nosotros nos preocupamos de trabajar en su obra, y Dios es el que trae a los que necesitan de su palabra, los que necesitan de Dios, tienen que estar en la casa del Señor, amén, así que vamos a la palabra, amados hermanos, Hebreos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 11, dice el título de mi Biblia, aquí dice, advertencia contra la falta de madurez, así dice el versículo, saludamos a todos los hermanos que están viendo en otros lugares, Dios les bendiga, habían hermanos de distintas partes aquí de Estados Unidos, Dios les bendiga a los hermanos que están en otros países, como Chile, habían hermanos viendo ahí, a través del internet, es una gran bendición poder compartir el mensaje a través de las redes sociales, que tanta lucha he tenido yo con las redes sociales, me eliminan la página, me la vuelven a dar, amados hermanos, hace unos domingos atrás, Facebook bloqueó el video que estábamos predicando para hablar del homosexualismo, lo eliminaron, le reclamé a Facebook y me dice, pedimos disculpas, creo que revisamos bien el video y no hay discriminación, por ende, dice el video, está otra vez en vivo, yo le volví a escribir, le digo, sí, pero me cortaron la transmisión en media prédica, ya no puedo volver a grabar lo que se perdió, así que, que terrible, amados hermanos, es todo esto hoy en día, pero gracias al Señor que nos permite hoy día transmitir para los hermanos que están en otros lugares, amén. Vamos a la palabra entonces, Hebreos capítulo 5, versículo 11, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, Amén. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad, de que se os vuelva a enseñar, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien, y del mal, amén. Oremos al Señor para que Dios nos guíe en su palabra. Cierre sus ojos, oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios del cielo, Padre eterno, Príncipe de Paz, gracias Señor por esta bendición de poder compartir la palabra con mis hermanos, yo te pido, Padre amado, que tú me ayudes para predicar tu palabra, Dios mío, guíame en esta palabra, por amor de tu nombre, usa mi vida, úngeme, Dios mío, Padre celestial, dirígeme, que esta palabra, Dios mío, hable a nuestras vidas en esta noche, Dios mío, por ella sana a los enfermos, levanta a los caídos, corrige, intruye, endereza, Padre, lo que va mal, lo que va a suegos, Dios mío, por amor de tu nombre, predicaré tu palabra, y lo haré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, y amén. Diga conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, hermano, Dios le bendiga. Gloria al Señor, mi hermano, Lando, me da vuelta a los monitores, por favor, hacia mí, para hoy me viene aquí arriba, gloria al Señor para siempre. Bueno, les comento un poquito que se cree, amado hermano, el libro de Hebreo no tiene autor, creo que es el único libro de la Biblia que no tiene autor, esto quiere decir que no dice quién lo escribió. Entonces, el libro de Hebreo, como no tiene autor, se ha estudiado mucho para saber quién fue el que lo escribe. Y la mayoría de las personas que estudian la Sagrada Escritura, dicen que concuerdan en que fue el apóstol Pablo el que lo escribió. Por todo lo que está escrito en este libro, se cree que fue el propio apóstol Pablo el que escribe el libro, amado hermano, de los Hebreos. Y el autor de los Hebreos viene explicando una enseñanza preciosa, amado hermano, acerca de lo que era el Antiguo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Él lo viene explicando ahora en lo espiritual, como es ahora en el Nuevo Testamento en la Iglesia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, viene explicando algo extraordinario, pero de repente dice, de esto yo tengo mucho más que decirles. Aquí dice, acerca de esto tenemos mucho más que decir, pero difícil de explicar. ¿Y por qué dice difícil de explicar? Dice, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, no era problema del predicador, no era el problema de él para predicar, sino que era que la gente se había hecho tardos para oír. Esto significa, amado hermano, que la gente a lo mejor oía, pero como decimos allá en mi país, le entraba por una oreja y le salía por la otra. Gloria al Señor para siempre. La gente se le explica algo y a veces no lo entienden, o no lo toman de verdad, amado hermano, en serio, como es la palabra del Señor. Este pasaje nos habla, amado hermano, o nos muestra el continuo problema de los creyentes que nunca crecen, que nunca maduran, que nunca avanzan. De eso habla el apóstol Pablo. Dice debiéndose ya, maestros, todavía tenéis necesidad de leche. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos habla de este problema de los creyentes que nunca crecen, nunca avanzan, nunca se desarrollan, le alcanzan madurez espiritual. Y el autor de esta carta les hace un gran reproche, debiéndose ya maestro, después de tanto tiempo. La frase que sobresale en este estudio, en este mensaje, amado hermano, la frase que sobresale es esta, después de tanto tiempo. O sea, amado hermano, el apóstol Pablo hace un reproche porque no era gente nueva, no era gente nuevita que está empezando a dar los primeros pasos en el Evangelio. Es gente que ya llevaba mucho tiempo en la obra y no ha crecido nada. Gloria a Dios para siempre. Veo que no salen ninguna amen en esta noche. Dicen, amado hermano, los que estudian la alimentación de los niños, yo tengo una nena recién nacida, tiene ocho meses, mi bebita, y recién hoy día hablábamos con mi esposa y le dijeron, la niña está desnutrida, está justo en la línea, le dijeron. O sea, necesita que le alimente más. Y mi esposa dice, pero yo la veo gordita, está bien, ella come normal. Sí, le dice, pero está justo en la línea de la, entrando a la desnutrición, o sea, tiene que alimentarla mejor. Y le dijeron, ya no basta, porque ya pasó los seis meses, ya no basta solo con la leche materna. Hay que irle dando, complementando alimentación. Entonces, hay una alimentación, amado hermano, que los niños reciben como recién nacidos, como siempre le ponía yo el ejemplo, amado hermano, no sé si algunas veces lo dije aquí, yo tengo mi hermano que falleció, que se llamaba José Manuel, él tomó el pecho de la mamá, lo tomó como hasta los cinco años. Y no quería dejar la teta, decimos nosotros, siempre estaba tomando la teta. Entonces, mi mamá de repente le daba, él caminaba, andaba corriendo por ahí, venía parado y tomaba el pecho. Y hay niños, amado hermano, que toman el pecho hasta esa edad, pero en realidad la leche materna ya no le hace efecto. Necesitan otro tipo de alimentación, porque a medida que va creciendo, para que el cuerpo se ponga fuerte, para que crezca sano, para que crezca, amado hermano, tiene que tomar y comer una alimentación balanceada. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Y así también hay hermanos dentro de la iglesia, que amado hermano, ya no quieren comer alimento sólido, sino que quieren pura lecita, quieren pura lecita, quieren pura cosita suavecita, y no quieren avanzar y no crecen y pasa el tiempo. Así como mi hermano, que ya debería estar comiendo frijoles, cuando dicen amén, ya tenía cinco años y hay que meterle comida, alimento sólido, todavía quería tomar lecita de la mamá. Gloria al Señor para siempre. A su nombre. Toda persona que acepta Jesucristo en su corazón es regenerada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén hermano? Dios hace un trabajo precioso cuando uno llega al Evangelio. Lo primero que hace Dios es lo regenera, lo transforma, lo cambia. Hay una metamorfosis en el creyente. Yo desde el momento que acepto a Cristo, Dios inscribe mi nombre en el libro de la vida, lo lava con su sangre y lo empieza a transformar a ser una nueva criatura. Muere la vieja criatura y ahora una nueva criatura en Cristo. Como dice 2 Corintios 5.17, como dice San Juan capítulo 3, cuando Jesús le habla al Nicodemo, que Nicodemo era una eminencia, Nicodemo era como del Senado diríamos ahora. Estar en el Sanedrín era la gente que mandaba, era la gente que sabía la palabra. Nadie sabía más que ellos y viene donde Cristo y Cristo le dice a Nicodemo tenés que nacer de nuevo y le dice algo muy delicado, algo muy fuerte, le dice y si no, no vas a entrar al reino de los cielos. O sea, Nicodemo siendo maestro en Israel estaba perdido. Le dijo si no nacen de nuevo te vas a ir al infierno, Nicodemo estás perdido. Santo Dios, ¿quién puede creer eso, hermano? Siendo el maestro en Israel está perdido. Si no nacen de nuevo no vas a entrar al reino de los cielos. Primero le dice no puedes ver el reino de los cielos y luego le dice si no nacen de agua y de espíritu no entrarás en el reino de los cielos. Se fue el gozo otra vez a dos zapatos. Gloria a Dios para siempre. Así que cuando uno viene a Cristo nace una nueva criatura amados hermanos regenerada por el Espíritu Santo recibiendo la nueva naturaleza de Hijo de Dios. ahora es una persona salva. Lea Romano 8.1 Esa persona desde ese momento tiene vida eterna como dice San Juan 5.24 Es mejor anotar rápido y después va usted complementando leyendo los versículos. San Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Pues ha pasado de muerte a vida. Nace de nuevo como le dije San Juan capítulo 3 verso 3 es una nueva criatura según De Corintios 5.17 el pasaje que le decía y al principio la nueva criatura el bebé espiritual amado hermano por ser un niño espiritual va a cometer errores torpezas equivocaciones ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén hermano? Se va a equivocar muchas veces muchas veces cuando recién llegué a la iglesia hablé cuando no había que hablar gloria al Señor para siempre metí la pata como decimos nosotros en Chile metí la pata la embarré decimos en Chile me equivoqué porque era nuevo cuando una persona no evita en el evangelio se equivoca comete errores torpezas faltas o como decimos hará muchas tonterías pero deseará fervientemente la palabra de Dios y su enseñanza como dice Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 desear como niño recién nacido la ley espiritual no adulterada Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 y 3 Gloria al Señor para siempre es un indicio seguro del crecimiento espiritual el deseo profundo de alimentarse con la palabra de Dios cuando uno está recién nuevo cuando está llegando a los caminos del Señor a los pies de Cristo lo primero que se nota en una persona es el crecimiento espiritual como va avanzando ¿sabe? lo primero que se ve es el deseo en esa persona el deseo por la palabra yo soñaba con la palabra cuando me convertí hace 16 años atrás ¿sabe usted qué? hace pocos días le comentaba a mi familia le recordaba de esto que cuando yo me convertí a Cristo había un hermano el hermano Alfredo Kuliñir y en esos años estaba yo recién llegado a mis primeros pasos y yo lo escuchaba predicar a los hermanos y yo lo escuchaba predicar y yo decía santo Dios pero que preciosa la palabra yo iba al culto y después cuando terminaba el culto le decía hermano ¿por qué no me puedo ir con usted para la casa? con mi esposa mi hijito Genaro tenía un añito ¿no podemos ir con usted? ¿para qué me decía? para que me cuente otro poquito de la palabra para que me cuente alguna historia bíblica el hermano me llevaba a la casa y yo no sé cómo ese hombre tenía paciencia de tenerme hasta las 1 o 2 de la madrugada ahí sentado contándome de la Biblia y yo hermano pero fascinado ni pestañaba escuchando la palabra y me quedaba en la noche escuchando y donde yo vivía en una población en Santiago de Chile que hoy día este lugar se habla muy lindo de él amado hermano en Peñalolén Peñalolén Alto cerca de Macul y vivía en una parte que era peligrosa se llamaba Lo Hermida Lo Hermida era una población medio conflictiva yo vivía ahí entonces en la madrugada 2 de la mañana yo cruzaba con mi esposa y mis niños y mis niños cruzaban la población peligrosa no tenía miedo porque estaba escuchando la palabra de Dios me iba cantando ángeles de Dios andaban conmigo ¿cuánto dice el amén? esa es la seguridad lo dijo de Dios a su nombre gloria a Dios para siempre y el hermano me decía mañana te tengo que contar otra historia bíblica y yo le decía déme un adelanto hermano déme un adelanto y me decía te voy a contar de la burra que le habló al profeta una burra que habló le decía yo Dios la hizo hablar por la dureza del profeta la dureza del corazón no yo andaba todo el día pensando hermano cómo iba a hacer esa historia mi imaginación llegaba hasta el tercer cielo arriba hermano y me iba en la tarde terminada el trabajo no había culto y yo me iba a escuchar la palabra porque así uno tiene que anhelar aprender la palabra de Dios ese inicio le da un crecimiento de que esa persona ama la palabra gloria a Dios Cristo le decía a los fariseos por qué mi palabra no haya cabido en vosotros por qué no entendéis mi lenguaje pero cuando uno es recién convertido de verdad ama al Señor ama su palabra ama la palabra de Dios más que la televisión más que las novelas como tres amén me dio la fuerza salieron gloria a Dios para siempre entonces la palabra de Dios debe ser deseada como el niño desea la leche espiritual no adulterada ¿cuántos dicen amén hermano? bendito sea el nombre del Señor para siempre con el pasar del tiempo el creyente debe ir madurando espiritualmente do amén gloria a Dios ya no debe cometer los mismos errores que al principio bendito sea el nombre del Señor yo cuando empecé a caminar en el Evangelio tuteaba a la gente porque no sabía no conocía bien el respeto dentro de la hermandad ahora uno sabe cómo saludar cómo dirigirse ¿sí o no? pero yo yo empezaba a tutear a los hermanos o sea por ejemplo hola Nelson después me dicen no aquí no decimos hermano Nelson aquí no es Nelson no se le puede decir Nelson no se le puede decir hola hermano Nelson ¿cuántos dicen amén? yo soy el pastor Hugo no puede decirme como me dijo una vez un hermano en Ecuador estaba no he visto la iglesia no he visto llevo un par de días y me ve en la calle y me dice hey que más loco dice y yo crucé la calle y dije hermano Dios le bendiga si no se saluda estamos en el Evangelio ahora eso era antes en el mundo nos tratábamos de locos que más y cómo está la cosa por allá no pues ahora no pues cuando dicen amén entonces ¿cómo es? va creciendo va a cometer errores pero ya no voy a cometer los errores ahora ya no puedo volver atrás a saludar de esa manera sería sería ilógico que el pastor salude de esa manera por eso a mí no me gusta aquí en Estados Unidos se lo digo he visto iglesias donde al pastor lo tutean usted igual dice esa palabra no tutean ¿entiende lo que significa? que no lo tratan con respeto o sea por ejemplo al hermano Nelson le dijeron hey Nelson traemos un vaso de agua Nelson no pues el hermano encargado entonces tenemos que respetar ¿me entiendes? y entre hermanos ¿cómo nos saludamos? hay un cántico que dice no hay saludo más bonito que el saludo del cristiano aleluya ¿cierto? aleluya ¿cómo que dice después? te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano ¿eh? ¿cómo se saluda? Dios le bendiga hermano bueno que a alguno le da vergüenza saludar en la calle cuando lo ven en el mall ¿qué grita? aleluya Dios le bendiga hermano no nadie hermano así lo ven en una tienda no mejor ni lo mira como en la plaza allá en Quito hay una mujer que es media loquita en media loquita anda en la calle y todo eso pero cuando me ve a mí dice pastor albornoz usted es el mejor pastor del mundo y me grita delante toda la gente entonces dice mi esposa que un día ella va a una tienda va pasando por va pasando la hermanita esa va pasando por por un pasillo al dentro del mercado hay una tienda donde comprar unas cosas y cuando ella la ve dice me quedé tranquila dijo que no me vea porque me va a empezar a gritar usted es la esposa del pastor Hugo le dijo a todos gritos la mujer en medio del mercado ay santo Dios gloria a Dios para siempre y le fue a saludar y mi esposa le abrazó gloria al señor para siempre pero tenemos que aprender ahora que ya tenemos que saludar de una manera distinta ¿por qué? porque vamos creciendo llegamos cometemos errores y tantas cosas pero después uno va va creciendo uno tropieza muchas veces comete errores se equivoca hace cosas que no debe hacer rompe ayun nos niega ayun no hace cosas pero después ya va madurando cuando dicen amén bendito sea el nombre del señor del señor para siempre Pablo dice por ejemplo hablando de esto primera de corintio capítulo 13 verso 11 primera de corintio capítulo 13 versículo 11 dice Pablo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé todo lo que era de mí o sea juzgaba como niño dice como juzga uno cuando está recién nuevo habla cualquier disparate a veces sin saber la realidad de las cosas ¿si o no? entonces de repente llega y juzga a alguien sin verlo sin conocerlo sin saludarlo sin hablar con él y nosotros nos debemos juzgar por apariencias nos debemos juzgar por apariencias bendito sea el nombre del señor entonces este es un pasaje amado hermano que hace un reproche a los creyentes él les dice que no hay necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra del señor o sea los rudimentos son las cosas del principio ¿cómo tuvimos que enseñarle a los hermanos? hermanito hay que orar cierren los ojitos arrodíllese ore de esta manera converse con Dios lo está escuchando ¿cierto? se le enseñó cómo orar se le enseñó a tener fe se le enseñó que Dios suple que Dios sustenta que Dios nos sana y se le empezaron a enseñar todas las cosas desde el principio déle palmas bendito sea Dios entonces el creyente cuando comienza se le enseñan todas las cosas básicas del evangelio se le enseña a ser responsable a llegar a la hora al culto salió salió ninguna llegar a la hora al culto ser responsable ofrendar diezmar congregarse orar tener un hábito de oración levantarse ahora por la mañana ninguna ninguna otra vez gloria a Dios entonces todas esas cosas amado hermano pero Pablo dice ahora ya ustedes después de tanto tiempo quieren que otra vez les vuelva a enseñar estas cosas que son para los recién convertidos gloria a Dios se ha fijado que hay hermanos que siempre quieren lechita quieren lechecita siempre están pidiendo que no el pastor algo no es muy duro hay gente que dice usted nunca podría venir a predicar a mi iglesia porque no dice porque es como por ejemplo yo conozco gente en Ecuador hermana que amado hermano están en iglesias liberales y dicen yo amo esa palabra yo a usted lo veo por televisión dice yo no voy a su iglesia porque yo no puedo dejar la vanidad yo no puedo dejar estas cosas yo no puedo dejar esto dicen yo no puedo dejar esto otro y yo digo pero como no dice me gusta como usted predica pero yo no puedo no podría estar en su iglesia dice porque yo no quiero dejar la pintura ay si ya no salió ni una amén gloria a Dios para siempre se fue el gozo a los zapatos la gente con el tiempo tiene que madurar un cristiano tiene que madurar esto es como pasar de curso esto es como avanzar bendito sea el nombre del señor ¿cuánto le dicen a ver el mar? no se acuerda de la escuela esos viejotes estaban en el curso de uno y uno dice bueno y usted porque está aquí y porque no dice que yo me llevo repitiendo como cuatro años este mismo curso no puedo pasar pero después ya me daba cuenta porque no pasaba porque no pasaba porque irresponsable flojo ¿cierto? a la gán dicen en el salvador si se quedaba ahí estancado pasaba pero decía el otro año quedaba ahí mismo gloria a Dios para siempre o sea para sacarlo a ese de ahí hay que sacarlo con abogado para pasarlo en el curso para pasarlo en la otra sala tendríamos que hacer un hoyo en la pared gloria a Dios para siempre pero no quería avanzar no aprendía los maestros enseñaban con una una calma para que aprendiera y no le daban clases especiales y no no pasaba pero para la maldad así que uuuh tenían cabeza hermano para hacer los malos y que tenían cabeza entonces ahora dentro del evangelio hay gente igual hermano no pasa de curso no avanza pero para hacer las cosas de la carne lo del mundo ahí sí que tiene cabeza para todos hay un barón yo decía barón aprendase un versículo bíblico ¿cómo no se va a saber un versículo? aprendase San Juan 316 por lo menos porque de tal manera amó Dios al mundo ¿cómo no se lo va a saber? le decía no decía pastores que no se me queda nada yo lo leo y al minuto ya no me acuerdo pero se sabía nombre y apellido de los futbolistas se los conocían los equipos en la tabla cuánto va arriba cuánto va abajo el otro sabía todo de los equipos entonces hermano ¿cómo para las cosas del mundo a veces tenemos cabeza si las cosas de Dios nada no avanzamos no crecemos hermano que anda trae no sé una biblia un hermano había un hermano y le decía barón ¿por qué no leo su biblia? yo le digo a los hermanos aquí que anden con biblia y dice no sé aquí la tengo dijo y sacó la llave y en el lladero tenía así una biblia mire colgada aquí la tengo dijo el hermano le dijo por favor qué vergüenza hermano si ahí no se alcanza a ver no se alcanza a leer nada y le dice no sé aquí la cargo pastor y se reía era como que un chiste para él pero hermano uno debe avanzar debe crecer debe comprarse una buena biblia que es una biblia de estudio para estudiar la palabra ¿cómo un hermano no va a comprarse una biblia un diccionario ir conociendo la palabra llegar a la casa y decir hoy día voy a leer una historia nueva voy a leer la palabra voy a leer el evangelio de Juan voy a estudiar la escritura gloria a Dios para siempre a su nombre se le gloria Cristo vive alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor para siempre estos son los hermanos que siempre están en lo mismo no se desarrollan se estancan se detienen no se proponen metas amados hermanos ni objetivos en la vida espiritual lamentablemente una gran mayoría dentro del mundo de los creyentes nunca crecen se desarrollan maduran solo se quedan en ser recién nacidos por ejemplo allá en el sur de Chile donde vive mi familia yo iba a una iglesia y escuchaba a los hermanos que pasaban a predicar el hermano había trabajado todo el día no leía la palabra hacia el semana y lo ponían a predicar y subía arriba leía el pasaje bíblico y le decía bueno hermano me fue bien en el trabajo y no conversaba nada de la palabra no hablaba nada y luego trataba de ocupar unos dos o tres minutos y le decía hermano esta ha sido la palabra espero que Dios le dé a usted la interpretación correcta en casa y decía vamos a orar al Señor para que Dios le ayude a meditar en la palabra en casa y yo lo escuchaba yo estaba nuevito y yo lo escuchaba y yo decía no este no este no ha orado no ha leído Biblia no tiene nada de predicador porque está bien que Dios no saque del aprieto una vez está bien que a lo mejor el predicador se ha descuidado la carne que se yo y no ha estudiado la palabra verdad y le toca predicar y Dios lo saca del aprieto y Dios lo ayude su espíritu santo lo guía como a Sansón ¿se acuerdan de Sansón? o Sansonso que le gustaba jugar con Dios le gustaba jugar con el pecado que tenía que ser apartado de todo vicio de todo mal y de todo lo fermentado no podía entrar ni los oyejos de la uva podían entrar en su boca la mamá de él cuando quedó encinta el ángel le dijo que tenía que cuidarse de una manera magistral porque el niño que venía ahí iba a ser libertador de su pueblo no pueden comer los oyejos de la uva no vas a comer nada liudado vas a comer y como era Sansón cuando nació que tenía que ser apartado como un ángel tenía que ser Sansón y como era mundano peleador iba a pelear con los vecinos le peleaba cuánto diablo ahí afuera borrazo mujeriego con una y otra filistea mujeres cananeas y el hombre de Dios que tenía que ser apartado era un terrible el problema era o la ventaja del Sansón era que cada vez que venían los enemigos Dios lo ayudaba a pesar de que este andaba mal dice que venía la fuerza sobre él una fuerza de parte de Dios agarró una vez los portones de una ciudad de esos grandes de metal quizás de piedra gigante los portones lo arrancó se los puso los cargó en el lomo y los fue a dejar arriba de la montaña eso no lo podían hacer ni con 30 o 40 hombres y él lo hizo solo lo arrancó de cuajo de abajo y se los plantó al hombre y lo dejó arriba imagínense cuando supieron lo de la ciudad que lo odia eso no lo podían creer y lo 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 buscaban para matarlo no podían porque Dios lo libraba venía un poder sobre el tremendo una vez lo atacaron mil filisteos a él solo mil y sabe que no tenía arma para defenderse y agarró la quijada de un asno que estaba muerto la quijada y con una quijada mató a los mil mi pastor decía se imagina con el burro entero gloria a Dios con una quijada de asno mató a mil filisteos Dios lo libraba y jugó y se enamoró de cuál de Dalila cierto la mujer pagana la mujer del mundo se enamoró de ella jugó con ella jugó con el pecado no le hizo caso a Dios no se apartó para Dios no era un hombre de Dios y Dios siempre lo libraba siempre lo libraba sanzó a los filisteos sobre ti se paraba y otra vez peleaba y los destruía todos porque sabía que Dios estaba con él pero la paciencia de Dios tiene límite la paciencia de Dios tiene límite la gente me dice a mí no la misericordia de Dios eterna sí pero la paciencia de Dios tiene límite la paciencia de Dios acaba cuando la gente juega con Dios cuando la gente amado hermano no se cuida no se aparta llega un momento en que el Espíritu Santo debe irse porque el Espíritu Santo no puede vivir en un templo sucio en un templo de cuarco en un templo de chancho se llama Espíritu Santo de Dios y cuando alguien no se aparta y se mete siempre en mugre y en mundanalidad el Espíritu Santo no puede estar ahí y Sansón dice estaba durmiendo en las piernas de Dalila cuando le declaró el ul por última vez que su su secreto estaba en el cabello y le cortó las de dejas dice la Biblia siete trenzas que tenía en la cabeza se las cortó y dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y Sansón lo filisteo sobre ti y se paró y lo haré como las otras veces y la Biblia dice algo triste lamentable terrible Sansón no sabía que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él o sea que no se puede jugar con Dios o sea que una persona amado hermano como puede haber gente como Sansón que Dios lo ayuda una vez otra vez y otra vez lo ayuda Dios y no se aburre siempre está en lo mismo un cristiano tiene que madurar tiene que cambiar como Sansón si Dios lo salvó la primera lo salvó la segunda si él ya vio que la mujer era el mismo diablo que silencio Dios mío gloria a Dios a veces así nos tiene el diablo a nosotros nos tiene jugando con el pecado ahí nos tiene el diablo y la gente no se da cuenta y ven que es el mismo diablo y ven que el hombre que le está hablando es el mismo Satanás y ven que la mujer que le está hablando es una Dalila y no cortan de raíz no se separan de eso la Biblia dice que hablando de esto dice huye como gacela del lazo del cazador arráncate sabe cual es la gacela o no un animal que es uno de los más veloces del mundo que en tanto hay un movimiento ese animalito vuela arrancando el cazador y Dios pone ese ejemplo y dice así huye del pecado así huye del lazo del cazador arráncate gloria a Dios hay momentos ni en los que ni siquiera hay que ponerse a orar ahí porque hay hermanitos que por internet hablándose hasta las 3 de la mañana con hermanita con gente que ni conocen hablándose con mujeres hablándose con varones escondidos de su marido hablándose con hombres por internet y oran al señor líbrame y salen del culto ¿cómo estás? es renorando ¿sabe lo que hay que hacer? arrancar de eso elimina el internet bota ese celular si te está llevando para el infierno arranca del lazo del cazador que te va a llevar el diablo ¿cuánto dicen amén en esta noche? amén Cristo vive es inteligente tiene que cortar de raíz tiene que ser astuto si no el diablo te va a hacer pedazo y después vuelven al evangelio después llegan esos pedazos pastor Hugo nos perdona pastor si yo les perdono no hay problema si ¿cuántas veces tengo que perdonar? como 70 por día así dice la biblia 70 veces 7 dice ¿cierto? 7 por 3 21 210 diarias tengo que perdonar dice el señor Jesucristo yo te perdono pero arregla con Dios porque no sacan nada que yo me perdono ¿y cómo andas con Dios? llegan a la iglesia pastor me fui de la iglesia hablé mal de usted pastor hice todo mal y ahora no he probado en 10, 15, 20 iglesias y no hay otra iglesia yo quiero estar aquí pastor una vez llegó uno anda mi pastor que habló pero puras mentiras de mi pastor y después volvió a pedir perdón y me dijo mi pastor después de tanto tiempo me perdonaría usted si le dijo pero ahora que le desplumaste la gallina anda a ponerle la pluma de tuya ¿si o no? no dijo mi pastor de ahora en adelante dijo vamos a aplicar la Biblia dijo esto la ley de la restitución ¿qué significa esto? que cuando alguien hable mal de nosotros y después quiera volver a la iglesia tiene que hacer un video en vivo y pedir perdón a la gente y decir que era mentira lo que habló porque hay gente que se va de nuestro lado y se va y habla pura mentira a veces ¿cierto? para hacerle daño y dice voy a destruir al pastor ¿qué me va a destruir a mí? si a mí me llamó Dios ¿cómo me va a destruir a más de usted la mata si a mí me llamó Dios? ¿cuánto dicen amén? a alguien se va y habla cosas malas y inventa cosas y después se arrepienten porque como todavía les queda un poquito un poquito de Dios ahí adentro de repente les toca el Espíritu Santo y se arrepienten y vuelven y dicen no voy a pedir perdón al pastor si le dice uno te perdono pero tenéis que arreglar el problema porque facilito hablar por todos lados y después me arrepiento y todo lo que sembraron y los que hacen videos por ejemplo hermanos ¿cómo van a borrar los videos si ya no son de ellos? ya los tiene el diablo dando vueltas para internet ¿y cómo lo van a hacer cuando se arrepienten? gloria a Dios para siempre que Dios nos ayude a ser fieles que Dios nos ayude a ser sabios gloria a Dios que Dios nos ayude a hablar cuando tenemos que hablar y a callar cuando tenemos que callar y como les digo yo en mi iglesia a los hermanos una recomendación si usted se va de la iglesia váyase callado vaya a buscar a Dios otra iglesia váyase y busquenle Dios ore por mí un amén gloria a Dios ¿está bien o no? si yo le decía a la hermana váyase está bien usted se puede ir gloria a Dios váyase pero olvídese de mí olvídese de la iglesia no no viva odiando la iglesia hablando de los pastores hablando de la iglesia hablando de todo porque cuando se van hayan todo mal gente que cuando estaba en la iglesia me decía pastorcito ¿cierto? como dice mi bandera allá en Chile hito hito pastorcito le dan un abrazo rompehuesos rompecostillas uno no hay otro como usted usted el ángel de Jehová aquí dice y después cuando se van el alborno el chileno ¿si o no? y dice una vida cosa de uno y por qué cambian tanto la gente porque cuando uno le mete la palabra cuando uno ya le pegan en los callos cuando le pegan en los callos ahí la gente ahí se cosquilla pues ahí no le gusta no dice no que yo no pensé que no que ninguna menos otra vez gloria a Dios para siempre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios entonces el apóstol Pablo a estos hermanos les dijo habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido al igual que niño dice Pablo ustedes viven en una vida espiritual de niños después de tanto tiempo que debían de haber madurado ¿cómo es un hermano maduro en la fe? ¿cómo es un niño recién nacido en la fe? ¿cómo es un niño recién nacido en la fe? ¿usted lo conoce o no? amados hermanos se pelean son envidiosos bendito sea el nombre del Señor Kiko tiene algo mejor que él le gusta lo que tiene el otro se pelean hay riña hay cosas celos contienda porque son niños en la fe yo no estoy en la iglesia para pelear con los demás están mirando a los demás hoy la hermana trae mejor zapato que yo hoy la hermana tiene la falda más linda que yo y a dónde la habrá comprado y empiezan unas tonteras de celos en la gente hermano y por qué a esta le crece más el pelo que a mí dice otro y empiezan las hermanas a pelearse por cosas tener envidia resentimiento que me saludaron no me saludaron santo Dios para siempre bendito sea el nombre del Señor se pelean ¿cuánto dicen amén hermano? juegan a la religión son desobedientes Pablo dice de manera que yo hermanos no pude hablarles como espirituales sino que tuve que hablarles como carnales como a niños en Cristo odia beber leche y no vianda porque aún no soy capaz de recibir vianda 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 Dios quiere que crezcamos Dios quiere que crezcamos Dios quiere que avancemos deje de andar mirando cositas en la iglesia que amado hermano no son problemas son cosas pequeñas a lo mejor que usted puede ir arreglando si hay una hermanita que no le saluda acérquese a usted y la saluda gloria a Dios ¿sí o no? se acerque a la hermana Dios le bendiga le bendiga un abrazo que la otra la muerda no importa usted la saluda gloria a Dios gloria a Dios para siempre y hay veces hermanas que hablan y hablan mal de la otra pero usted oró por ella ya se metió en un bien ayuno por ella nada en una iglesia hablaban mal de los hijos del pastor hablaban mal en esa iglesia entonces el hermano que hablaba mal era un varón que llevaba poquito tiempo en la iglesia y el varón en el mundo había sido pero terrible hermano mujeriego estafador tuvo en la cárcel había tenía una vida pero eso pedazo y llevaba un año en el evangelio y ahora hablaba mal de los hijos de un pastor y hablaba peste de los hijos del pastor y un día el anciano pastor lo agarró y lo llamó a un lado y le dijo que anda hablando mal de mi hijo y dijo no es que yo veo a su hijo y cuando estamos todos orando ellos oran de pie a veces y cuando cantamos a veces no toca las manos mire de las cosas que se andaba fijando hermano en los hijos del pastor y el anciano pastor le dijo oye le dijo sabéis que mi hijo han tenido que vivir desde que nacieron en el evangelio y toda su vida han vivido con una carga de que todos lo apuntan y ellos han sobrevivido contra chisme contra cahuines pelambre han sobrevivido mi hijo dijo están en la iglesia alabando a Dios tendrán su modo a lo mejor para ti dijo son muy lentos a lo mejor son tibios para ti pero están en la obra nunca han conocido el mundo nunca se han descarriado están en la iglesia y tú le dijo le dijo el pastor que vienes de un mundo de esos pedazos de la cárcel fuiste un sinvergüenza de los más grandes porque llevan un año en la iglesia hablan mal de estos muchachos que llevan toda una vida aquí y luego le dice el pastor te voy a hacer una pregunta ¿ha ayunado por mis hijos? ¿has orado por ellos? ¿le has pedido a Dios que haga un milagro? nada ¿se da cuenta? el silencio está esta noche gloria de Dios para siempre pero es una gran realidad una gran verdad gente en la iglesia que habla de los hijos de los pastores sin ni siquiera haber orado una vez por los hijos de los pastores gente que amados hermanos no miran que a veces hijos de los pastores con lucha con pruebas pero ahí están buscando de Dios buscando un amado hermano buscando la salvación que da Dios alábanos que el vive facilito a veces hablar de alguien sin ni siquiera amado hermano haber doblado una rodilla por ahí gloria a Dios para siempre bendito sea Dios entonces Dios quiere que crezcamos que nos desarrollemos que avancemos ninguna vez hasta alcanzar dice la escritura la plenitud de Cristo lea Efesios 4 11 al 14 muchísimos cristianos permanecen años en la iglesia pero jamás se perfeccionan siempre siguen en lo mismo egoísta envidioso contencioso ávaros cuando uno empieza a avanzar en la obra Dios lo va haciendo crecer y a medida que uno avanza a medida que uno va creciendo Dios le va dando responsabilidades yo decía ayer a los hermanos cuando hablamos aquí los hermanos del coro que tocan aquí yo le hablaba a ellos y les decía es una realidad grande Dios a la medida que vea uno que a lo mejor no tiene estudio a lo mejor no es preparado para tener un cargo a lo mejor ese hermano nunca fue a una grande a una universidad esa grande no pero sabe que Dios ve en él el empeño la responsabilidad Dios dice a este lo mandan a marrer y barre no anda reclamando él hace la obra de Dios llega temprano es responsable siempre está ahí gente en la iglesia que no apoya de nada no apoyan en nada de verdad yo conozco gente hermano en la iglesia que más que un apoyo son un estorbo en la iglesia van a puro reclamar a murmurar pero nunca ni siquiera dan una ofrenda para que avance la obra nada y nosotros en la obra tenemos que ser de bendición yo me propongo en la obra hacer una bendición donde vaya llevar bendición ser una persona que apoye que bendiga que ayude que dé un consejo que guíe gloria a Dios pero hay gente en la obra que es piedra de propiesos hay gente en la obra como dijo Cristo que es cizaña es más cizañero que trigo y aquí hay que definirse somos trigo o somos cizaña gloria a Dios para siempre la madurez espiritual significa amado hermano que no debemos ser como niños inestables el niño llora por todo si o no el pastor cuando llegan los niños espirituales en la iglesia tienen que estar los llamando a cada rato hermanito como está oro hoy día hermanito hermanito le toca ayunar tiene que ayunar esta semana escoja un día ore ayune leyó la biblia hoy día vamos a leer San Juan le dice el pastor cierto él lo anda llamando pero después que llega cinco años ya no lo puede estar llamando todos los días porque hay que llamar a los otros nuevos este viejote ya hay que dejarlo que camine solo a mi hijo Genaro cuando era pequeñito yo tenía que ayudarle a cruzar la calle si o no y lo lleva uno mire para allá hijo mire para acá pero no viene nada porque te estoy enseñando para como cruce tiene que mirar para allá tiene que mirar para acá tiene que cruzar ahora cruce hijo cierto y le va enseñando pero después que tiene veinte años no le va a ir a cruzar las calles tiene que cruzar solo gloria a Dios entonces en la iglesia es lo mismo a los hermanos los primeros pasitos uno se los enseña a dar igual que a los niños los agarra así de la manito del primer pasito el primer pasito en el campo donde yo me crié le ponían una vara a los niños una varita amarrada de árbol así delgarita bien linda mi abuelo la pelaba mi abuelo con la cuchilla lo pelaba bien el palito lo lijaba con un vidrio en ese tiempo no había lija alaba lo que él vive le pasaba un vidrio así y le sacaba bien la aresta y el niñito después se agarraba del palito y por el palito aprendía a caminar agarradito afirmadito pero después que está viejo no le podemos mandar poniendo el palito ni lo podemos mandar agarrando la manito para que cruce la calle hay hermanos en la iglesia que todavía hay que enseñarle a cargar la cruz no no la cruz cada creyente debe cargarla hermano si alguno quiere venir el hijo de mi tome su cruz cada día y sigan eso dijo el maestro cada día tiene que aprender madurar crecer avanzar esas son además de hermano las características de un creyente y Dios también mira esas cosas hermano mira esas cosas para uno darle privilegio a Dios en la obra estoy refiriéndome quiero ser predicador no lee Biblia no ora no ayuna no va al culto no ir responsable y quiere ser predicador y dice porque el pastor nunca me la predica a mi nunca me han dejado cantar y sabí cantar ha orado a Dios buscado a Dios como para me gustaría viajar predicar y un zangar hermano en la obra no hace nada no sabe ni un versículo y quiere que Dios lo llene a las naciones entrégame a las naciones y para qué aleluya aleluya alabado sea Dios para siempre bendito sea Dios no dicen yo aquí no más yo así no más yo no no pero hermano haga una vigilia hermano busque de Dios no 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 aquí no más si Dios quiere si Dios quiere no si Dios quiere pues si usted que tiene que ponerle el hombro alguna vez hermano alguna vez llegue temprano al culto yo estoy contento en la iglesia donde estoy yo en Quito porque dos horas antes o tres horas antes está abierto el templo pero como dos horas antes hay una fila de gente orando en el altar y se llegan temprano al culto el culto de las siete hay gente desde las cinco en la delante jóvenes mamitas todos orando en el altar y cuando yo llego hasta yo me encuentro carnal de ver esa gente llorando le digo no me falta oración yo los veo ellos y me voy a orar digo no a mi me falta oración padre aquí estoy Dios mío me humillo ahí con ellos gloria a Dios no es que uno anda corriendo todo el día a veces y llega a la iglesia y ve a todos los hermanos orando un ambiente hermano espiritual total gloria a Dios si o no gloria a Dios pero como hay hermanos que incluso tienen privilegio a veces gente que tiene que coordinar predicar tocar hacer algo en la iglesia y llegan 15 20 media hora atrasado no por el trabajo es porque quieren son bajos y yo me paro en la puerta a veces a mirar así y miro para allá miro para acá y vienen unos comiendo chicas con la mano en los bolsillos así conversando y ya llevan 15 minutos atrasado Dios le bendiga a pastores le digo ya hasta ahora llegáis mira la hora aquí hermano le digo yo y venís comiendo chicas y caminando que es que esto es un relajo aquí que es una fiesta está en el mundo esta es la casa de Dios hay que ser responsable cuando llegué atrasado ni saludito pasa a orar no es que hoy día vivimos en un tiempo donde no se le puede decir nada a nadie hoy día hoy día los cristianos de hoy son pero uh cristianos de cáscara de huevo ay se quebró el hermano un golpecito se quebró el hermanito cierto a la paz o sea el nombre del Señor seguimos o no entonces la madurez espiritual significa que ya no debemos ser como niños espiritual aleluya fácilmente engañado por falsas doctrinas susceptible amado hermano a todo plan del enemigo bendito sea el nombre del Señor tenemos que superar problemas y eso significa amado hermano ser maduros espiritualmente personas crecidas espiritualmente como reconozco hoy un hermano que está madurando porque pasa pruebas y permanece fiel como veo hoy un hermano que avanza en la obra que va creciendo espiritualmente porque amado hermano cualquier cosa no lo mueve y cuando viene una doctrina rara él ya la conoce ¿por qué? porque va creciendo espiritualmente cuando somos niños espiritualmente cualquier persona ahí afuera nos deja mal ¿si o no? yo cuando estaba recién convertido venía un testigo de Jehová un mormón un solo Jesús y yo quedaba triste porque estoy equivocado parece después me iba para la iglesia ¿qué le pasó hermanito? no que me encontré con un mormón me pregunté un testigo de Jehová y que es mal ¿por qué? no que ¿saben qué? me dijo que Jesucristo no es Dios es hijo de Dios pero no Dios ¿y ahí qué? no me decían eres un hijo de Satanás venga a leer la Biblia y me mostraban por la Biblia que Cristo es Dios y me volvía el gozo la alegría yo leía bocaba ¡Gloria a Dios! pero me da cuenta cuando alguien madura ya y después cambia ya está maduro lee la palabra conoce la escritura ¿cierto? y viene un testigo de Jehová y le dice Jesucristo no es Dios ¡te reprendo diablo! leen nombre de Jesucristo y dice ya conoce la palabra va avanzando gloria a Dios a su nombre gloria entonces ¿cómo se reconoce un hermano que va avanzando que madura espiritualmente? uno lo ve amado hermano porque supera problemas un amén gloria a Dios sabe enfrentar dificultades ¿cierto? enfrenta los problemas ¿sabe? enfrentar las dificultades alabado alabado sea su santo nombre aprende a someterse aprende a decir amén cuando llegan a la iglesia los hermanos y son de otra iglesia muchas veces no quieren decir amén cuando uno lo regaña yo a los hermanos lo regaño a veces porque hay hermanos con las patas los pies arriba en la otra silla están así sentados miren allá arriba y con los pies en la otra silla digo hermanito siéntese bien que aquí no están en el teatro aquí no están en el cine ya hay todo atrás y tomando bebida no aquí no se come chico hermanito apaga el celular hermanito que está en la casa de Dios y Dios le va a hablar y no va a hacer por celular y empieza uno a decir ¿no es cierto? yo sé que hay otros pastores que dicen no es que yo tengo una forma un fórmula especial para hablar con ellos se los digo de una manera tan linda que no se dan ni cuenta que se los dije pero yo no yo digo baja los pies de ahí siéntate bien aleluya gloria a Dios para siempre de verdad de repente me van a ser hermanas pintadas en la iglesia ya son viejas en la iglesia y hermanito ¿qué va a hacer con la pintura? ¿va a ir algún teatro? ¿va a ir no? debes hacer la pintura pasa tiempo tenemos que cambiar la hermana de repente apareció con el pelo negro la hermana y resulta que siempre lo tuvo medio medio calocito con medio así como natural y de repente apareció con 15 años menos ¿qué le pasó a hermanas el pelo? no dice nada pastor empieza a mirar uno un tiñito de pelo la cara de otro color pintadita de labio no dice si es brillo nomás ¿qué silencio? ¿qué pasó? ¿se murió el señor? ¿o qué? ¿le acabó el alivamiento? ¿le acabó el rostro? ¿no? 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 ¿le adiós para siempre? ¿sí? de verdad empiezan a apretar la falda después llegan con una falda hermano a la iglesia que no pueden ni caminar miren así caminan miren así manía yo no sé ustedes si van al campo ¿has visto alguna vez una vaca manía? y quieren caminar así que ¿qué le pasa a la hermana? hay que echar una falda apretada hermano esa falda está más indecente que pantalones de verdad falditas cortas arriba de la rodilla apretadita ¿qué parece? ¿qué parece? ¿qué cosa? no sé si está mal humita ¿qué parece? y decimos que no yo estoy madura espiritual decía una vez una señora pastor Dios me tiene en un ministerio donde reprendimos las potestades así me decía pastor nosotros vamos de iglesia en iglesia ayudando somos un cuerpo espiritual dije hermana cambia esa ropa después me viene a hablar de lo espiritual vaya a ponerse ropa como cristiana vista como cristiana una mujer de Dios se saca toda esa mugre que anda traendo hablan de espiritual y de guerra espiritual y de cosas una mujer cristiana debe vestir como mujer cristiana tu hermano gloria a Dios vestir como cristiana una faldita deje que le crezca la faldita deje que le crezca el pelo porque cada vez vamos más para arriba no si son las puntas pastor y ya con las orejas que arriba con las puntas gloria a Dios para siempre aleluya no no mujer cristiana debe dejar crecer su cabello eso dice la escritura primera corintio 11 14 que es una honra para la mujer dejarse crecer el cabello y el varón tiene meterle machete al pelo pero hace el pelo el varoncito eso dice la escritura hoy día no porque la moda es que los predicadores son buena onda dice anda con el pelo hasta aquí como marco güí hasta aquí el pelo en los altares sacuden el pelo andan así con el pelo hasta el hombro el pelo del varón y le dice y esa hermana que va a predicar ah no si el varón dice uno porque le dé la cara varón con el pelo largo falta que se ponga falda el varoncito hermano si vamos creciendo espiritual tenemos que madurar avanzar estas son las cosas de mí pero yo para siempre al principio los hermanos no los pillan en el cine porque son nuevos inmaduros no saben los pillan en el cine viendo películas mundanas ¿cierto? pero ya después que va creciendo madurando avanzando en la fe ya no podemos nosotros ver a los hermanos en metido en el estadio yo siempre me acuerdo en una ciudad de Ecuador en la ciudad de Embato en Ecuador yo estaba predicando en una campaña y pasamos con los hermanos ya salimos de la iglesia y pasamos por fuera donde está el estadio y por esa calle teníamos que ir al terminal de bus a tomar el bus caminando con unos hermanos y de repente desde toda esa pida de gente que viene saliendo desde el estadio todo pintado aparece uno pastor al borno mire el diablo como me saluda y yo miro para allá y viene corriendo uno con la cara pintada un gorro de payaso un gorro así grande camiseta de equipo y era un pastor pastor al borno que gusto soy el pastor y el señor reprenda al diablo le dije yo varón como usted llamándose pastor va a andar metido en eso y sabe que ni le hablé más me fui señor reprenda a satan alma como un hijo de dios saltando en el tablón un hijo de dios haciéndole barra al equipo del mundo que agresivo espiritualmente yo no tengo necesidad de llenar mi alma con las cosas del mundo yo la lleno en la casa de dios yo lleno esto con la presencia de dios tengo que arrepentirme gloria a dios así que la hermana tiene que empezar a cambiar madurar en la fe aquí en estados unidos es tan fácil pillar hermanas que eran morenas ahora son rubias si o no uno queda mirando y dice pues que aquí todas son rubias no la mitad son teñidas gloria a dios de verdad pero allá era morena cierto era trigueña y aquí hay rubia la rubia quiere ser morena y la morena quiere ser rubia gloria parece que no les gustó el mensaje pero bueno hermano dice Pablo no se hay niños en el modo de pensar si no sean niños para la maldad para la malicia pero maduros en el modo de pensar como cristianos 1 Corintios 14 verso 20 ser perfectos como manda la escritura significa ser maduros íntegro completo pleno yo tengo que avanzar gloria a dios para siempre por eso yo no me junto con cualquier persona amado hermano porque hay gente que es mundana liberal y como yo voy a tener compañerismo con ellos me dicen pastor hagamos un evento hagamos un evento grande hagamos un pastor con luces con cosas no, hágalo solo no, yo prefiero ir a predicar donde no haya donde no hay comodidades donde la tarima es de palo donde los equipos son malos no importa pero donde haya gente que va a escuchar la palabra de dios donde sea ordenado gloria a dios a la gente a su nombre sea la gloria Cristo vive y Pablo termina esta frase aquí diciendo que hay hermanos ciertos que son maduros ya porque tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal o sea un cristiano ya sabe cuando algo es de dios y cuando algo no es de dios el señor le dijo a Ezequiel lo mandó a predicar a Ezequiel el profeta y cuando habla de los predicadores de los hombres de dios que profetizarán dice enseñarán a mi pueblo hacer diferencia entre lo santo y lo profano entre lo que es de dios y lo que no es de dios entre la luz y las tinieblas enseñarán a mi pueblo esa es la responsabilidad de nosotros los predicadores enseñar al pueblo de dios si no para que estoy aquí mejor no voy a vender papa sea un predicador que no enseña la palabra mándese a cambiar para que está aquí entonces predicador le va a dar la palabra sin compromiso con la gente aunque la gente se enoje se queden y váyase la obra de dios gloria a dios para siempre Cristo vive alabado sea el nombre del señor para siempre las congregaciones modernas también son responsables ya estoy terminando son responsables de que los miembros de las congregaciones no crezcan espiritualmente debido a que siempre le están dando desde el altar necesita la gente y a la gente hay que hablarle bien hay que hablarle la palabra la biblia dice ser santo porque yo soy santo dice el señor siento que como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir y sed santo porque yo soy santo dice el señor la santidad conviene a tu casa oh Jehová desde el siglo hasta el siglo y para siempre y el mismo dios de pago santifique por completo 1 Tessalonicense 5.23 el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del señor Dios todopoderoso gloria a Dios para siempre en el arrebatamiento no se va a ir cualquier persona el día que suene la trompeta los mundanos se van a quedar aquí las mundanas se van a quedar aquí no se vaya a perder el arrebatamiento usted por un poco de pintura no se vaya a perder el arrebatamiento usted por un poco de mundanalidad mejor nieguese aquí para que viva con él allá gloria a Dios para siempre alabándose a Dios en esta noche bendito sea el nombre del señor Cristo vive sin santidad nadie verá al señor vamos a orar esta noche vamos a empezar a dar fruto delante de Dios si usted quiere venir al altar de Dios a pedir perdón yo quisiera orar por usted usted quiere venir al altar y arreglar cuentas con el señor el altar es suyo esto es lo único que nos está quedando es el altar el altar es del señor el altar es el lugar donde podemos venir a presentarnos delante de él podemos pedirle a Dios perdón por nuestros pecados nuestra falta nuestra desobediencia porque Dios dice en la escritura que no se agrada de los desobedientes Dios desayó a Saúl por desobediente buscó su gloria buscó la gloria en el pueblo pero no buscó la presencia de Dios en su vida vamos a pedirle a Dios misericordia perdón Dios Dios es tan misericordioso que puede perdonar nuestros pecados puede limpiarnos de toda maldad Él puede Él puede cambiar nuestras vidas cuando nosotros somos obedientes Dios nos transforma Dios nos ayuda pero a los soberbios a los que resisten la palabra a los que no obedecen entonces Dios no puede hacer nada con los rebeldes porque Dios ama a los humildos pero a los rebeldes los mira de lejos a los soberbios los mira de lejos no los soporta Dios atiende al humilde dice la escritura sean humildes delante de Dios y pidamos perdón por nuestros pecados dígamosle al Señor que haga misericordia que nos limpie de toda maldad Señor vamos a tu presencia esta noche Padre Señor oramos Padre Celestial delante de ti Dios mío porque necesitamos de tu presencia Padre Señor venimos ante tu presencia Dios mío reconociendo Dios mío que sin ti Dios mío no podemos avanzar no podemos seguir venimos delante de ti Dios mío reconociendo Padre Celestial nuestra dependencia de ti Señor cometemos errores falta Dios mío hemos sido rebeldes a tu palabra hemos sido rebeldes Dios mío a tu voluntad cuántas veces Dios mío no hemos obedecido tu palabra a tus mandamientos hoy Dios mío nos humillamos ante ti Señor Dios mío Padre amado perdónanos Señor perdona nuestros pecados nuestra desobediencia nuestra rebeldía dígale dígale al Señor dígale hermano hermano dígale soy rebelde Dios mío cámbiame que los que saques esta rebeldía que hay en mí este orgullo Dios mío me gustaría ser humilde Padre ayúdame a ser humilde a pedir perdón a humillarme Dios mío a deserfear porque el que se humilla alcanzará misericordia Señor limpia mi vida borra mis pecados hoy oclamo Dios mío a ti para que envíes tu sangre preciosa esa que tiene poder para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Dios mío límpianos Señor ayúdanos Dios mío a cambiar a ser nuevas personas nuevas criaturas Dios mío a cada día a dar frutos dignos de arrepentimiento si es verdad que estamos estamos arrepentidos si es verdad que hemos nacido de nuevo Dios mío entonces que se reflejen nuestros frutos Dios mío en el nombre de Jesús y sana Dios mío por tu palabra saca Dios mío toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús limpia Dios mío Padre Celestial esta hermana esta sierva Padre limpia Padre Celestial su piel saca toda enfermedad todo lo que le hace daño Dios mío en el nombre de Jesús limpia de Padre por amor de tu nombre santifica Dios mío tu pueblo Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador yo oro Dios mío en esta noche oro por cada uno Dios mío oro por mi hermana Dios mío que está en silla de rueda Padre oro por ella Dios mío para que tú le levantes en el nombre de Jesucristo tú eres poderoso Dios de Israel Dios mío tú eres bueno para siempre tu misericordia Padre sánale por amor de tu nombre levántale con poder Dios mío afirma Dios mío sus pies cambia órganos dañados Dios mío en el nombre de Jesús oro por ella Padre tu bendición sobre ella Dios mío repara todo lo que esté dañado disco en la columna Dios mío cambia Dios mío Padre celestial todo Dios mío lo que está amado hazle un milagro Dios mío en el nombre de Jesús para tu gloria Padre amado para tu honra Cordero de Dios oro Dios mío Padre celestial por este pueblo que hoy se ha reunido en este lugar Dios mío bendice Padre amado a los que aman tu palabra porque los que reciben tu palabra usted dijo los compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Dios mío bendícelos ayúdanos Dios mío para que puedan poner por obra esta palabra en el nombre de Jesús bendice a los que están lejos Dios mío a los que han visto tu palabra a los que han escuchado tu palabra bendícelos a la distancia Dios mío aquellos que se han arrepentido de su pecado aquellos Dios mío que han aceptado a Cristo aquellos que se están reconciliando aquellos que han sido duros pero que hoy Dios mío a través de tu palabra tú los libertas tú Dios mío has tocado sus corazones tú has bendecido sus vidas la sangre de Cristo que tiene poder los limpia de la mollera a la planta de los pies saca toda inmundicia perdona es un pecado Dios mío tú los conoces Padre Dios mío tú eres poderoso para limpiarnos en el nombre de Jesús Dios mío te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos levantes de esta oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios amén y amén démosle la gloria al Señor levante las manos al cielo diga gloria a Dios 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 para siempre amén